qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en combate estelar de la noche combate que se realizará a la distancia de 10 rounds y está en juego el título latino plata el consejo mundial de boxeo en la categoría pluma en el rincón azul con un peso de 57 kilos 100 5 7 100 récord oficial 15 combates realizados 7 triunfos 6 derrotas 2 empates y ganadas antes del límite para el límite para el hombre para el hombre de escobar provincia de buenos aires nicolás emiliano aires nicolás aires nicolás y en el rincón rojo con un peso de 57 kilos 150 5 7 150 récord oficial 27 combates realizados 25 triunfos 2 derrotas 9 ganadas antes del límite para el hombre que viene del barrio artigas en la capital cordobista josé matián roberto primer rau don ramón moreno el catamarqueño de gran actividad en la fecha fab dirigió el jueves el viernes y hoy designado para esta pelea titular muchachos le recalco ahora le reitero ya hemos hablado en los vestuarios hemos charlado tenen cuidado miren romero tenen cuidado la cabeza y los golpes bajos los golpes de acá no quiero infracciones estoy de acuerdo señor salúense es un rincón señor mucha lentejuela en la vestimenta de ambos de buena pelea decisión mayoritaria el resultado de nicolás paz la derrota frente a walter leyva en cutralco knockout técnico 3 victoria para romero frente a ignacio perrin bueno a darse 10 rounds o menos campeonato latino plata del cmb un romero neuquino de pantalón negro con vivos rojos buen boleado nico paz con taparrabos plateado y negro y una calza multicolor más alto el representante de córdoba nació en neuquén pero a los 10 meses de vida ya fue a vivir a la adopta hombre de buena técnica lindo jab buenos desplazamientos muy bueno que parece que en los plumas encontró la contundencia que le faltaba a su boxeo estuvo cerca con isaac cruz boxeando bien pero pagó precio al pelear en el primer nivel en una categoría que no le correspondía la de las 135 libras no obstante que buena mano perdió ahí no más en fallo ajustado buena derecha cruz de derecha rápida picante de romero cruz de izquierda las dos peleas el año pasado excelente en el 2021 con cruz y con ribeiro genial se cayó el bucal top domina el combate ahí lo advierte el árbitro moreno era de romero el implemento claro ahí está el papá de matías muy bien rubén voz principal de la quina del neuquino corre a ver si la pelea continúa aquí tenemos la repe de cómo el roce de izquierda de nicopas desalojó el bucal de romero la pelea continúa la zurda que no deja de trabajar buena guardia es un pistón de matías bien paz con la izquierda abajo la derecha arriba pero enseguida sale a puro ya el campeón excelente upper car que fuera titular nacional y subcontinental de los 58 900 la presión la ejerce paz gancho de derecha creando espacios achicando distancias lo domina romero de contra desplazándose y llaveando lanzó una derecha sola a fondo el favorito de la noche que sigue marcando la pauta del combate con un buen round la izquierda de apertura a medio minuto le va quedando el asalto inicial otro anticipo de izquierda de matías romero avanza pero ataca a poco nicopas buena derecha de romero va boxeando ante un buen estilista y además contra la altura y el alcance sigue romero horadando con la zurda últimos segundos de la vuelta que ya termina y se terminó no más segundo round primer asalto dominio de ring gobierno de la pelea por esos conceptos se lleva la primera vuelta José Matías Romero Marcelo un boxeador que ha sido muy laureado en el campo amateur un récord de 90 peleas de las cuales ganó 80 perdió 5 y empató 5 buen compañero fue campeón nacional amateur en Neuquén campeón provincial de los 51 y los 60 ganó los Juegos Evita en 2012 a 57 kilos y en Villa Mercedes fue que ganó el título argentino de boxeo olímpico en 2014 en 64 siendo nombrado en aquella ocasión el mejor boxeador del Sertano se le ha hecho una excepción para que debute profesionalmente antes de la edad requerida tenía parejo 18 años y medio Romero cuando se estrenó con licencia rentada derecha arriba del Neuquino no lo deja acercar a Paz extendiendo a su izquierda Tampoco puede construir Paz cuando se acerca si bien avanza presiona genial le tiene recursos defensivos Romero es muy hábil domina el combate tiene reflejos velocidad para el lanzamiento de la izquierda pero también cerebralmente hay pocos golpes en un combate si lo compra comparamos sobre todo con la pelea anterior haya mucho Paz Romero buscó con la derecha engancho a fondo no llegó ahora sí recta metió el derechazo al mentón buena guardia próximo sábado estaremos en San Lorenzo con doble fondo y la presencia de Juan Javier el titán Carrasco en C4 Rodrigo Ruiz ante rivales extranjeros ya vamos a hablar de eso en el cierre gancho de izquierda se mueve ahora Paz esperando el avance del campeón quiso realizar un desborde a Paz pero prácticamente Romero lo ninguneó lo domina maneja la distancia Romero la domina buena derecha perfecta eso lo metió en el rostro de Paz que aguantó no es un hueso fácil no es un hueso fácil derrobar un buen round el hombre de Garín que tiene a Rubén Ríos en la esquina muy bien muy bien muchos golpes al aire Romero y la derecha enganchó ahora excelente lo mejor hasta ahora es el jab del campeón derecha recta a la frente se está acabando el segundo round se terminó tercer round observando observando los puntos débiles comenzó de Neuquino radicado en Córdoba pero que hasta el momento es superior en el combate un buen cross 20-18 es tarde pero no se duerma prometemos acción buen boleado un boxeo de primera en esta pelea estelar entre Nico Paz que ataca y Matías Romero que maneja la distancia llaveando de izquierda intentando con la derecha recta Rubén Ríos en la esquina le dijo a Paz que mueva la cintura y trate de acercarse y castigue como ahora al cuerpo aquí vemos un buen movimiento defensivo con cintura con reflejos de Matías Romero muy bueno es que Romero se siente cómodo en esa tesitura de esperarlo de abrir el ring de tratar de mantenerlo a distancia deberá ser Nico Paz el hombre del trabajo áspero los dos boxeadores están clasificados a nivel nacional en la categoría super pluma que buena mano como que están boxeando en la división inferior si como decías Marcelo le sienta mucho mejor a Romero esta división aunque le ha costado tiempo excelente y para esta pelea dio el límite exacto 57-150 pero bueno en el ranking argentino Romero es el tercer clasificado de la FAB en super pluma y Nico Paz el noveno derecha arriba del bonaerense claro buen golpe de Paz muy bien Romero y el 1-2 pero la derecha murió en la guardia excelente del aspirante a la corona otra vez la derecha del milquino cordobés y el gancho zurdo ajá jime Romero cuando tira la mano buena guardia lució muy bien ante Nacho Perrini el olímpico en Río 2016 Matías Romero sacándolo del ring en tres asaltos es de esos boxeaders que parece que no está pero de repente aparece si nadie daba un centavo por su pelea ante Isaac Cruz sin embargo fue un peleón que se mandó el representante del barrio Artigas en Córdoba un cruz que más tarde se enfrentó a Ferbonta Davis nada menos y llegando a la distancia con el notable pupilo de Meiguada medio minuto para que finalice el tercero Romero y la izquierda un buen round necesita de una chispa necesita de explosión Paz quiere pero no logra desbordar a un Romero que sigue gobernando una distancia que más le conviene que es César más el lento y cuando se acerca Paz falla ahí metió una derecha imperfecta arrancó el ulular de sus seguidores cuarto round comenzó esperando que la pelea crezca en emociones Marcelo cuarta vuelta va a crecer o no va a crecer en emociones tengo fe tengo fe porque Paz es bravo no se entrega y Romero tiene recursos como para animar el mejor combate bien buen combate nos apoyamos en lo que vimos ante Isaac Cruz y también ante Ignacio Perrín lo que a priori era una pelea brava por la invasión de Romero a la categoría pluma el neuquino cordobés lo hizo fácil pero acá estamos ya en el cuarto asalto anticipo de izquierda de Romero derecha que bloquea bien Paz trata de fabricar los ángulos el bonaerense para meter algún zarpazo ahí tocó de izquierda pero amortiguó bien el cabeceo del campeón que vuelve a tocar de zurda dos veces, tres nos lo ofrece a Paz un blanco fijo y no deja de tirar ese jab molestando marcando la distancia retrocediendo cuando Paz acomete excelente mostrando clase pero por ahora explosión no recién hablamos de los méritos amateur de Romero Paz también tiene lo suyo fue bronce en el sudamericano juvenil de Lima en 2013 Nico Paz y arrancó con un prometedor 4-0-1 su campaña profesional excelente luego su andar se hizo irregular y llega aquí con un récord de 7-6-2 tres knockouts a favor uno en contra comenzó mejor su campaña después se alternó buenas y malas y en esta pelea es el boxeador que tiene que hacer el trabajo más fino el que tiene que pensar también porque su rival se escapa Nico Paz en 2017 logró un buen éxito por knockout técnico 2 ante Ángel Aquino aquel boxeador que frustró el debut en el Luna de Kevin Muñoz con un knockout fabuloso gancho de derecha busca Paz dos izquierdas al cuerpo la gente que trajo lo alienta la domina no deja de insistir busca checar distancias crear espacios pero en la mayor parte de los rounds le queda lejos con él que se mueve bien a nivel defensivo ese llave es pertinaz muy bien y los desplazamientos también desenfocan al retador excelente se está acabando el round 4 zurda de Romero la guardia desmayada con confianza el campeón un, dos, tres golpes quinto round gracias a jessica palmeta y a irene deserti por esta gran obra abran paso la historia del boxeo femenino argentino de 20 años éxito chicas y muchísimas gracias que figura allí sí buen boleado linda obra que fue lanzada ayer buen combate arranca el quinto asalto con paz al ataque Romero boxeando ya bien cómodo en lo que habitualmente ha hecho a lo largo de su campaña la contra ofensiva rompa, 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 rompa los brazos bajos apostando permanentemente al jab muy bueno de los reflejos defensivos se siente muy cómodo en esa zona romero bien los dos, bien los dos muchachos necesita de ese tipo de rivales que vayan a la casa parejo buena derecha por dentro metió recién el neuquino que representa a Córdoba zurda no pudo meter la segunda le pone la cara a Romero Paz muy bien y Paz lo sorprende con la derecha muy bien plena cayó cerquita nuestro el bucal rojo de Matías Romero limpito de un golpe se lo voló Nico Paz que cree en él ahí lo ve si señor cree mucho en él Nico Paz con mucha confianza genial no le jugó la suerte una buena pasada en Cutralcon Marzo cuando la tarjeta lo desfavoreció frente a Matías Leiva y aquí está de nuevo en los 57-100 claro para buscar un título el de Matías Romero que ya ha tenido varios además del argentino del sudamericano tuvo dos latinos y atención que está en Malpaz la izquierda de Romero llegó precisa buena ascendente se le cayó el bucal a Paz oportunamente para él tuvo la lucidez para marcárselo al referí buena guardia y ganar tiempo precioso llegó la contundencia de Romero la misma que mostró ante Perrín con un golpe más certero que potente buen ramo sumando segundos para la recuperación estuvo hábil gancho de izquierda la zurda fue la que lastimó muy veloz y le corrieron la alfombra a Nico Paz no domina primero buscando otro golpe rotundo se quedó en el camino con el gancho de derecha buen cruce allí llegó bien Romero con la derecha Paz aportando también al goleado un buen round nos sorprendió la zurda Paz venían ya y Romero lo primerió con el cross derecha el campeón excelente estuvo cerca al menos lograron un knockdown vamos a ver si Romero se conforma con con llevarse así el asalto ya no queda casi nada se está yendo el quinto derecha en el ecuador de la pelea zurda en gancho del bonaerense llegó el quinto y se fue nomás sexto round sexta vuelta relata Marcelo González comenzó campana y en acción segunda mitad del combate Romero en ventaja tuvo la situación más clara incidencia de quiebre buen boleado más notoria de la pelea Matías Romero en el round pasado se activó Paz busca el desborde pero salió bien parado Matías Romero le toca bien de izquierda lo hace de nuevo tiene buen movimiento de piernas también no es ampuloso pero camina bien el ring muy bueno buena capacidad vista periférica y unos reflejos notables no es fácil para boxear con ese tipo de guardia desmayada los movimientos de cintura parejo cuando las papas queman apelar a recursos fuera de manual como esa palanca de recién derecha de incopaz cross de derecha cross de izquierda el neuquino cordobés zurda en gancho y la derecha que falla el de Garín sigue estapando el jab de izquierda domina el combate Matías Romero tiempo de distancia para Romero así se reduce todos sus conceptos claro la izquierda Paz la bloqueó bien Romero salió de la enzarrona otro movimiento de cintura toque de izquierda de Paz vaya a la derecha volcada minuto 10 le queda la vuelta buen derechazo de Romero los confundió buena guardia por un momento a Paz es más ambicioso de lo que parece Romero pero elabora su boxeo a partir de la técnica excelente cuánto humo zurda arriba humo real no humo de boxeador gancho de derecha dos izquierdas en este caso el gancho zurdo lo domina anticipo es vuela el Bucal de Romero no lo advierte el referí ataca Romero desborda sin Bucal está boxeando el campeón un buen ramo ahora si ahí está fíjese como Cristian lo detectó rápidamente fue producto de un golpe limpio pleno recto es la tercera vez que cae el Bucal de Romero excelente don Ramón le aconseja que lo muerda bien le cambiaron el Bucal ahora además que era rojo claro gime cada vez que tira las manos abre la boca y a veces una contra puede hacerle volar el implemento protector cuando ataca Nico Paz séptimo round y allí confía de intentar ponerlo en problemas al cordobés a los amigos de boxeo de primera les cuento que más temprano esta noche después de dos años y medio volvió Nery Romero una buena victoria por puntos en ocho fallo unánime y amplio ante el bravo mendocino Jonathan Arenas 15-0 8 knockouts el nuevo récord del maldito Romero que festejó con mucha emoción este retorno a los ritmos gran regreso y muy buena pelea frente a Arena muy valiente Arena para el aplauso también lo que hizo de San Rafael séptima vuelta arrancó bien Romero y asalto aunque Paz trató de llevárselo por delante volvió a calibrar la distancia a gobernar con ese jab el gancho derecha parejo palo y palo con golpes que quedaron en el vacío buena derecha en cross el campeón Romero es bueno defendiendo y atacando que buena mano y demuestra que las manos cuando las aplican justas duelen cross de izquierda perrín cayó en tres y Paz estuvo cerca hace un par de vueltas pero el de Garín es duro y ahí Romero le metió un buen gancho derecha domina el combate el cross con la misma mano el 1-2 que se vuelve a estampar en la cara inteligente administra su energía su potencia muy bien anticipo de izquierda movimiento defensivo le buscó el cuerpo con la derecha Paz y sigue mandando en pelea Romero que ahí recibe la derecha de su retador buena guardia marca con la izquierda tira a la derecha esos golpes no llegaron pero sirven para que Romero mantenga la distancia como le conviene y ahí estampa bien la derecha Paz y Lopas la juega igual el retador gancho de izquierda pero lo paró en seco Matias Romero en el mejor golpe de la vuelta cuando van quedando 40 segundos mucha actividad en este asalto Romero más allá de que repitió los golpes jab directo jab directo pero en buena cantidad y trabajando mayormente en retroceso el jab no deja de trabajar un buen ram la derecha sale a veces en cuentagotas pero cuando llega a fondo ha puesto en problemas a Nico Paz que no se rinde no obstante excelente se acaba está expirando el séptimo de la suerte el jab la movilidad de Romero buen movimiento de cintura le quedó lejos octavo round sin exitismo sin exitismo con indicaciones técnicas precisas la vuelta número 8 marcelo gonzález esta noche esta noche aquí en Delviso hemos visto un knockout fabuloso en uno de los combates complementarios el invicto cordobés Kevin Brizuela venció por knockout técnico uno con un golpazo infernal al debutante santiagaño Eduardo Ignacio Scrimini 78 kilos para Brizuela 78.300 los complementos bien impresionante hay que buscarlo en el anuario también lo pueden ver en el play pero seguro va al anuario así me lo prometió el productor le creemos a Bruno Zarese saltó de su botaca tiró el mate al diablo y dijo anuario no ca uno para Brizuela en uno de los complementos de una noche con muchas peleas en la cual la ganó León Gavilán Suelta el Che están luchando suelto Kevin Espíndola como decimos recién Ineri Muñoz junto al 10 a Guillermo Dos Santos dos izquierdas de Paz y una derecha así cateado por Rubén Ríos desde su esquina sale a boxear el galinense pero Romero sigue demostrando que es el mejor boxeador de los dos octavo asalto pero bien pasado ha llovido derecha de Paz otra vez la derecha buen acierto del retador el que viene de Garín nos inmuta Romero claro muy bien crece un poco en emociones la pelea cuando llega a destino Paz excelente Romero se conforma da esa sensación hubo un buen momento de Paz pero Romero volvió a llevar la pelea a su ritmo toca de izquierda un minuto uno le queda al octavo su hurda del campeón no lo deja acercar a Paz buen anticipo también con la derecha de Romero gancho de derecha no pierde el tren de la pelea Nico Paz tiene bien puesto el traje derretador de aspirante a la corona latina plata del consejo empujil del partido de Escobar derecha arriba de Paz y Paz quiere guerra y Romero se la da con esa derecha se encuentra a fondo el neuquino cordobés Paz y la derecha al cuerpo Romero y el jab va al frente ahora el campeón toca Paz de nueva cuenta con la derecha otra vez cae el bucal de Romero muchos problemas con el implemento sucede que velozmente perdón mentalmente es más veloz Romero ya le conoce los movimientos derecha de Paz estuvo preciso en esta vuelta Nico con esa derecha última vez el jab de Romero se va al round y se fue nomás NO PENO RAU comenzó toda su destreza Matías Romero técnicamente formidable un buen cross dos vueltas por delante así es últimos seis minutos aquí en del viso partido de Pilar y le cuento de un resultado internacional muy pero muy interesante Silvana en San Antonio, Texas recién el estadounidense Jesse Bam Rodríguez retuvo la corona super mosca del Consejo Mundial de Boxeo al noquear en ocho asaltos al duro tailandés Rizaketsor Rumbisay gran victoria de este joven que es una de las grandes revelaciones de los últimos meses Jesse Rodríguez se llama y se sacó de encima al doble vencedor de Chocolatito González parejo de manera espectacular cuentan buena izquierda arriba de Paz parejo intento repetirla una buena mano camina con solvencia Romero se metió en pelea Paz por momentos tuvo sus primaveras atención que llegó Paz y se le aflojaron las rodillas a Romero durísima mano pero retrocedió Dominio Paz lo mejor de la pelea Marcelo acertó un bombazo y se despertó Romero llegó con la derecha cruzó a la izquierda claro mira Paz vimos lo mismo ¿no? a su técnico sí sí le movieron el piso a Romero sorpresivamente se le aflojaron las rodillas quedó mal parado y Paz no pudo presionar y ahí se juegan los dos en el cruce en una instancia que no favorecería a Romero buena guardia dignísimo Paz un minuto para que termine el anteúltimo episodio quiero ver ya la repetición excelente ya la tiene Cristian espere no sea ansiosa que termine la vuelta gancho izquierda porque pueden pasar muchas cosas aquí el jab de Romero la guardia desmayada la derecha el cuerpo de Paz mueve la cintura a ver si logra otro desborde derecha recta el Neuquino el jab de izquierda la derecha de nuevo pasa así cateado por el acierto ahora sí va a buscar pero se encuentra con la contra de derecha el campeón menos de 20 segundos le quedan al noveno salto se hace presente la izquierda otra vez de Romero no pasó más sofocones luego de ese derechazo que fue como un martillazo y se acabó décimo round de feo arranca al décimo un buen cross ya está riesco listo para brindar la información del sábado que viene no se vaya porque tendremos un lindo doble fondo internacional y arranca con todo Paz sabe que viene complicada la cosa en las tarjetas para él y Romero no deja de llavear tampoco de moverse tuvo muchos problemas con el bucal Romero y ahí Paz lo sorprende con el cruce de derecha pero Romero replica con el jab de izquierda muy bueno golpe y golpe zurda de Romero derecha Paz muy bueno uno a uno en ese cruce derecha recta por parte de Romero uno a dos tres golpes en la larga en la media esas son las distancias de Romero se mete Paz con la derecha abajo que buena mano camina retrocede el campeón tiene una sólida renta en los puntos a José Matías Romero genial le pide su padre que se mueva que ya ve que no le de blanco fijo a Nico Paz y en la izquierda como un perro de presa a buscarlo Nico Paz el elegante como le dicen al de Garín derecha, izquierda, derecha de Paz excelente menos de medio round le queda a esta historia dos llaveos por parte de Romero y sigue marcando la distancia con golpes rectos veloces, precisos buena guardia sin pimienta pero marcando, señalando guiando, hay tensión que ahí se manda con todo tratando de desbordar se quedó Paz excelente Aperta la gente lo alienta una barrita que vino desde Garín Nico, Nico el visitante Romero ahora pero moviéndose no ofreciendo un blanco fijo buscó el cuerpo Paz con la izquierda sigue llaveando Matías Romero otro anticipo de izquierda pero metió la suma Paz y quiere dejar todo hasta el final el retador 21 20 19 segundos le quedan a la pelea presiona Paz derecha abajo derecha arriba imperfecta se mueve Romero excelente se va la pelea cruce de manos allí llegó Romero con la derecha Nico, Nico el público se va la pelea y se fue se terminó señoras y señores amigos de boxeo de primera han boxeado 10 rounds José Matías Romero el campeón latino plata del consejo en la división pluma y su retador Nicolás Paz los dos festejan la palabra la tienen los jueces y de esta forma repasamos lo mejor de la pelea primera vuelta volaban los bucales con esa presión de Nico Paz el pibe de Garinque arremetió siempre con ganas cuarta vuelta y la guardia desmayada marcaba el termómetro del combate la soltura la confianza la lectura la clase de Romero para trasladarse sobre el cuadrilátero el visteo un distintivo del cordobés séptimo salto hace rato la presión la andanada de golpes pero se los quitaba fácil vuelta número 8 una vez más hacia adelante Paz hacia atrás Romero la 9 momento de quiebre de la pelea ahí está pierna de gelatina para Matías Romero pero de inmediato se repuso y volvió a gobernar con agresividad efectiva con dominio de Rín fallo del combate tarjeta tarjeta del señor Gorini noventa y seis puntos para Romero noventa y cuatro puntos para Paz tarjeta del señor Dolce noventa y seis puntos noventa y cuatro puntos para Paz noventa y cuatro puntos para Romero tarjeta del señor Gorini noventa y seis puntos para Romero noventa y cuatro puntos para Paz en decisión del jurado ganador por puntos y se consagra campeón latino plata CMB de la categoría pluma el hombre de barrio Artiga Córdoba José Matías Romero en extraño fallo dividido pero justo al fin Matías Romero se impuso por decisión al valiente Nicolás Paz y retiene su faja latina plata del Consejo Mundial de Boxeo